¡Buenas, buenas! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, cómo vamos? Seguimos con frío, señores, grabando, pero con frío. A ver, tocar rutinas de piernas y glúteos. Así que, saco a la pereza, vaya buscando ya lo que necesitamos, necesitamos que va a ser mancuernas, una silla y tapete. El peso que ustedes vayan a necesitar y agarre con todas. ¡Eso! ¡Madre mía! Que ya es martes, señores. Si usted está viendo este video, yo debo ir camino a Armenia. Recuerden lo que les comenté ayer, pero igual les dejé grabado. Con toda la actitud. Aquí estoy con ustedes. Voy a realizar mi en vivo. Aunque ustedes lo van a ver después, pero lo estoy realizando acá con ustedes. Lo siento aquí cerquita de mí. Así que, siempre se conecta a Tati, siempre se conecta a Owen, María. Así que, los saludo a todos. Vamos a arrancar con toda la actitud. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Hoy es martes, señores! Cuando usted lo vea, va a ser martes. A ver. Repito lo que necesitamos para hoy, para los que están llegando. Recuerden compartir el en vivo. Recuerden que vamos a estar... Me consigue como Adriana Meauri. Le iba a decir Facebook, Instagram, YouTube, todo. Pero realmente no sé si va a estar por Facebook. Así que, me consigue como Adriana Meauri. ¡Listo! Compartan el en vivo. Recuerden que la meta son 5 millones de ñapas. Así que yo cuento con cada uno de ustedes. No se les olviden. Compartan. Lo que yo aquí voy a sufrir junto con ustedes. A ver. Lo que necesitamos. Para el que va llegando. Una silla. Tapete. Sus mancuernas normal que vais a utilizar. Yo las tengo por ahí atrás. Aquí no se alcanzan a ver, pero están aquí atrás. Silla, tapete, mancuernas. Estamos listos para arrancar. Ay, ay, ay. Vamos con toda la actitud. Bienvenido, bienvenido. Ya llevamos 2 minutos. Vamos aquí a esperar un minutico mientras van llegando. Yo sé, aunque sea grabado, aunque ya lo esté grabando. Siento que están aquí conmigo. Así que yo soy mi propio reto. Ponle actitud. Díganme presente acá los países. Y arrancamos de una vez. Tengo frío, señores. Pero ahorita entramos en calor. No se preocupen. Alemania. ¿Presente? Puerto Rico. ¿Presente? A ver. Italia. Bélice. Cuba. Uruguay. República Dominicana. Canadá. Portugal. Panamá. A ver, a ver, a ver, a ver. Guatemala. Estados Unidos. El Salvador. Chile. Costa Rica. Venezuela. Colombia. Brasil. Argentina. México. Perú. Nicaragua. Ecuador. Bolivia. Venezuela. Colombia. Y creo que me salte uno. México. A ver. Vamos a darle con todo. La programación. Deme chance. A ver, a ver, a ver. El entrenamiento para ir guiándome por la hora. Porque si no, sigo de largo con mi apa y todo, señores. ¿Listo? A darle con todo. Vamos a comenzar de una vez con el calentamiento. Gracias por compartir el en vivo. Estoy contigo. Vamos a dar lo mejor. No pudimos, señores. Espero yo que la música esté bien. Porque si no, madre mía. ¡Eso! Vamos a comenzar aquí. Círculo. Oigan, se me olvidaba. La silla, el tapete, las mancuernas. Si alguien tiene ligas, las bandas de resistencia las puedo utilizar. Así que aprovechela. Vamos allí. Círculo. Eso es. Eso. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Conexión, mente, músculo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio de dirección. Acuera. Ay, ay, ay. Vamos con todas. Eso es. Gíralo. Gíralo. A tu ritmo. Dale, dale. Eso. Ocho. Siete. Giro. Seis. Cinco. A tu ritmo. Cuatro. Eso. Tres. Dos. Uno. Abre y cierra. Vamos con todas. Eso es. Quiero que hay una mejor. ¿Listo? Abre y cierra. Entrando el calor. Dale conmigo. Últimas. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Trote. 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 Eso es. Vamos. Manténlo a tu ritmo. Eso es. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Balanceo. A tu ritmo. Vamos a darle con todas. Conexión mente músculo. Pierda mi glúteo fuerte. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Patada acá. Aprieta el glúteo. Eso es. Contraeca el abdomen. Atrás. Giro. He. 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 Apriétalo. ¿Cómo vamos? Eso es. Lo mantengo. Aprieta el vestido. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy a llevar el lateral. Arriba. Sube. A tu ritmo. Arriba. Eso es. He. He. Arriba. Vamos. Súbelo. Con toda. Ocho. Arriba. Siete. A tu ritmo. Seis. Cinco. Conexión. Mente. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy arriba. Cambio de pierna. Ay, ay, ay. Sube. Ocho. Conexión. Mente músculo. Siete. Seis. Cinco. Arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Marcho. Marcho. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ay, ay, ay. ¿Cómo vamos? ¿Está preparado? Yo acá tengo mis pesas. En el teléfono se diferente la grabación, pero agarre sus pesitas, las que tengas. Si usted es principiante, bienvenido. No se le olvide compartir el en vivo. Déjeme ahí abajo. Adriana, te veo de Chile, Perú, Nicaragua, Ecuador. ¿Listo? Primer ejercicio. Madre mía. Voy a comenzar acá. Recuerda que si tienes banda de resistencia, puedes utilizarla. Yo no sé por qué no se ve. No se ve, pero estoy acá. Se ve más corto. Las que tienen banda, aprovecha y utilícela. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Va a ser acá. Sentadilla. Peso muerto. Sentadilla. Espalda recta, abajo. Peso muerto. Ojo con el peso muerto. Para que no ve por primera vez, no encolva la espalda ni flexiona. Peso muerto. Lándote de atrás. Escribir que utilidad abajo. Hijo. Cierra mis decisiones. Cinco. Cuatro. Vamos al peso que tengas. Tres. Dos. Uno. Dos. Y más. Abajo. Sentadilla. Abajo. Uno. Peso muerto. Sentadilla. Peso muerto. Dos. Abajo. Tres. 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 Abajo Y diez Eso es Segundo ejercicio Quiero que me deje a tu ritmo No bailas rápido Son diez repeticiones, ¿sí? Sentadilla, subo Más ancho que La abertura de los hombros Voy a abrir acá Bajo controlado Hasta donde más pueda Llego hasta el quema A dos dores, subo Para la grasa de la entrepierna Abajo, quema, subo Hasta donde más pueda bajar Listo, nos fuimos Tres, dos, uno, abajo Subo controlado Uno, bájalo Dos, abajo Tres Cuatro, bájalo Cinco, eso es Seis, madre mía Siete A tu ritmo Ajo Ocho Ajo Nueve Abajo Y diez Suelta el peso Te quedas ahí Ojo acá Voy a saltar Cortitos Listo Si no puedes saltar La variante Empunta 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 Arriba No fue más Diez saltos Uno Flexiona para quedarte La rodilla arriba Dos Arriba Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ay, madre mía Uf Excelente Ay, la, la Voy a utilizar acá la silla Puedes utilizar la silla Si lo quieres hacer más intenso No pasa nada Lo haces sin la silla Le agarra aquí de la silla Voy atrás Sangar atrás Atrás Listo Lateral Atrás Acá lo mantengo Uno Dos Si usted viene avanzado Bien pro Lo hace acá normal No ve la rodilla Lo mantiene Listo Inténtenlo Tres Yo voy a comenzar con la silla Dos Y uno Que nos fuimos Abajo Listo Eso Uno Dos Tres Guarda la pierna Cuatro Cinco Seis Lateral Y atrás Siete Ocho Jala 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 Nueve Y diez Madre mía Vamos cambiando de una vez de pierna No meto rodilla Ojo Tres Dos Si te cuesta mucho Bajo controlado Me levanto Sin hacer el movimiento Bajo controlado Me levanto No fuimos A tu ritmo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Ocho Nueve Última Diez Madre mía Recupero Treinta segundos Treinta segundos Un poquito Pueden tomar agua ¿Cómo vamos? Son tres ejercicios Tres ejercicios ¿Sí? Algunos tienen un poquito Están combinados Sentan ya con besos muertos Pero en realidad es un ejercicio Combinados allí Vamos Quince segundos Vamos a darle con todo Utiliza el peso que usted quiera A tu ritmo Pero eso sí No lo hagas a lo loco Conexión mente músculo Nos fuimos Sentan ya Besos muertos Listo Ahora Tres Dos Y uno Segunda serie Abajo Peso muerto Madre mía Uno Dos Tres Cuatro Ajo Cinco Desado Seis Ajo Siete Vamos Usted puede hacer un espejo Si tiene la espalda recta Ocho Contro lado Nueve Madre mía Y diez Eso es Sentadira Subo Está preparado Segundo Más ancho de los hombros Y me voy Tres Dos Y uno Abajo Subo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Abajo Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Suelto Voy a saltar Listo Si no puede En punta En punta Y aprocha Tráeme Pantorrilla No fuimos Arriba Sube Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Madre mía Adelante Último Vamos Yo lo supe Pero Ya me tiene la perra Vamos a tu ritmo Vamos a tu ritmo Controlado Como antes Sea Como usted quiera Pero conexión En el músculo Listo No lo hagas rápido No Lo hago acá Puedo obrir Más peso Me voy Tres Dos Y uno Abajo Me voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso es Seis Siete Ocho Nueve Y diez Madre mía Cambio de pierna Ya en recalos Señorita Me voy a quitar Eso es Solo que estoy Toda de mi Pero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Eso es Recupero Treinta segundos Eso es Vamos Treinta segundos Madre mía Para el que no entre En el lunes Le debe estar pegando Voy a utilizar Las ligas Si tiene Aprovechela Si Si no No pasa nada La liga es como Un sufrimiento extra Créanme Vamos Mi gente México Perú Bolivia Estoy Estoy De negro Y me pongo La liga Negra Pero no pasa nada Listo Le voy a meter Un poquitico Más de peso No mucho Le voy a meter Un poquitico Uno solo Le voy a hacer Reponente Con una sola De diez Porque también Tengo la liga Listo Sentadilla Peso muerto Tres Últimas repeticiones Dos Y uno Abajo Uno Eso Abajo Dos Tres A tu ritmo Cuatro Vamos Cinco No me rindo No me rindo Pero yo soy mi propio reto Seis Sentadilla Peso muerto Siete Ocho Madre mía Nueve Abajo Y diez ¿Cómo se siente? Peso Peso muerto De 60 días Subo Voy a intentar Hacerla acá Por ahí Cabe Cuesta mucho Vamos a ver Esta se cierra Mucho las piernas Vamos a cambiarla Madre mía Se me enredo aquí Vamos Sentadilla Subo Y salto Solamente Solamente Te quedan Dos Porque tú puedes Tú puedes Con esto Y con más Le quité aquí La intensidad Eso Y me doy Tres Dos Y uno Abajo Uno Dos Tres Cuatro Palo recta Cinco Seis Siete Vamos que estoy Conmigo Ocho Adelante Nueve Diez Creo que le podemos Meter una ceñada Vamos Tres Tu puedes Dos Dos Y uno Suelta el peso Y salto Tres Dos Si le cuesta así Habla normal entonces Pero termine Vamos Uno Arriba Uno Flexión Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Madre mía Te queda el último Sancada atrás No voy a intentar La última Sin la silla Vamos Vamos Tu puedes Ya estamos preparados Tres Vamos a ver Que tal Alguien Porque siempre Se reparan Dos Y uno Si se sube Pues No pasa nada Lo mantengo Lo fuimos Eso es Uno Dos Mantengo Tres Se me subió Cuatro Lo voy a dejar aquí Cinco La liga aquí no va Ojo Seis Siete Ocho Ya me la quito Nueve Diez Cinco más Cinco Vamos Inténtalo Cuatro Tres Dos Uno Eso Uno Realiza ese movimiento Se resmana la liga ¿Sí qué? Cambio de pierna Ya me la quito Porque si me la ve aquí Alguien Que apenas se está conectando Dice Madre mía Que hace esa mujer Con la liga ahí Listo Listo Ahora Nos fuimos Cambiador Uno Dos Tres Eso es Cuatro Cinco Madre mía Seis Siete Ocho Alalai Nueve Diez Vamos Cinco Cuatro Últimas Tres Dos Uno Eso es Madre mía Eso Primera ronda Derrotada ¿Cómo te sientes? Yo estoy sudando con el cochinito Madre mía Vamos Treinta segundos Pasamos Segunda ronda Listo Tome agua Si necesitas Voy a ir preparando acá Mi Mi tapete Voy a abrirlo Vamos Vamos No se les olvide Compartir el en vivo ¿Ya lo compartió? ¿Dónde está mi gente? De Instagram De Facebook De YouTube A darle con todas Vamos Voy espiñando acá Primer ejercicio Segunda serie Acá Voy a abrir Un lado El otro lado Sentadilla Izquierda Derecha 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 Sentadilla ¿Listo? Este va a ser el primer ejercicio Si usted le cuenta Una variante Si le cuesta mucho bajar Solamente Abro No bajo tanto Sino que Uno Dos Abajo Uno No se si se alcanzó Uno Dos Abajo Uno Dos Abajo Si usted ya viene conmigo Baje un poquito más En punta En punta Y bajo Listo Nos fuimos Tres Dos Arrancamos Uno Tu almohada Me fui Gira Eso Uno Dos Tres Madre mía Cuatro Cinco Sein Siete Ocho Nueve Última Y diez Eso es Madre mía Vamos Vamos Hay que trabajar Bien La parte interna de la pierna Voy a ir con la silla Silla Borde de la cama De la escalera Lo que usted tenga Un banquito Lo que tenga Me preparo acá Ojo Voy a hacer hidros Con el peso Madre mía Voy a explicar acá Deme chance Voy a poner Un dedalón El día de la perfezo Yo espero que se vea bien Porque yo me vestí Toda de negro Piso negro Yo no Yo que no veo bien Yo no sé Si es la diferencia El dedalón Más abierto De ancho de sopro Abajo Subo Aprende el músculo Bajo Subo Aprieto el músculo Ojo acá Variante Si a usted Le cuesta La silla Uno tiene Me lanza al suelo En el tapete Madre mía Espere que quita los pelos delito Abajo Mi peso Aprieto Más separado Parece que me estoy saliendo De la cámara Más separado La pierna No está pegada Porque el esfuerzo Mira la articulación A la rodilla de arriba Aprieto Aprieto Listo Nos fuimos Eso es Cinco Cuatro Tres Dos Y uno A tu ritmo Dale con toda Con el peso que tengas Sube Uno Arriba Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete A tu ritmo Ocho Nueve Y diez Eso es Cuadrón Voy con una pierna Voy a empezar con esta Para que se vea Puede hacerlo acá Abajo Y sube O la puede tener Al frente Yo voy a hacerla acá al frente Listo Abajo Una pierna No me voy a acercar De atrás Ojo Veo al frente Arriba Uno Dos Tres Hay que andar aquí Yo esto no lo estoy usando Prácticamente Cuatro Cinco Apriete el último Seis Siete Arriba Ocho Vamos Vamos Nueve Y diez Eso es No te me brindas Te estoy viendo Te estoy viendo Abajo Sube Uno Dos Tres Cuatro Cinco Últimas Seis Madre mía Siete Aprieto Ocho Nueve Y diez Descanso Recupero Madre mía Arriba Que nos quedamos ahí Y se nos enfría el cuerpo Arriba Ay 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 Espere que yo El espacio con esta cámara Está más pequeñito Así que me toca Moverme poco a poco Listo Eso Tú puedes Dije Yo soy mi propio reto Estoy contigo No te me rindas Con toda Seguimos Segunda serie Ay 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 Dale Dale con toda Dale que nos fuimos Tres Dos Y uno De lado a lado Listo Nos fuimos Eso Uno Ay 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 Dos Abajo Tres Cuatro No te me rindas Tú puedes A tu ritmo Cinco Seis Siete Vamos Ocho Nueve A Diez Madre mía Eso Voy Voy aquí Voy aquí Este es el único que tiene una pierna más atrás De hoy Alineado Me pasa mucho que me pongo a ver La pantalla Y a veces el hino No O porque a veces busco otra dirección Es para que vean que está en la recta Pero Alineado No una pierna más atrás Alineado E E Abajo Listo Por ahí está dando el hino Si ustedes lo escuchan Es que es el enamorado de los perros de allá afuera Vamos Chicos Le voy a meter una liga Vamos Vamos con todas Ya saben lo que viene Tres Dos Madre mía Y uno Abajo So Aprieto Uno Dos Siempre aprieto No paso Extremos Sino que aprieto Tres Esa Cuatro Vamos Vamos Cinco Recuerda que si no tienes silla No haces el suelo Seis Siete Ocho Nueve Controlado Y diez Le voy a meter tres de allá para abajo Subo Tres Arriba Dos Y uno Madre mía Una pierna Que me fui Bajo Subo Uno Dos Aprieto Tres Cuatro Cinco Seis Arriba Siete Ocho Nueve Diez Madre mía Debe chance que me voy a alargar Tres Dos Uno Cambio la pierna Abajo Suelo Uno Eso es Dos Tres Aprieto Cuatro Contrae Cinco Seis Siete Madre mía Ocho Nueve Y diez Ya me dio Cuatro Tres Dos Y uno Volver el reloj Madre mía Descansa No recupere Recupere Vamos a tu ritmo ¿Sabe por qué me ha contado También hacer pierna? Miren que no he sacado ni la barra Porque el fin de semana me puse a correr Fernando y yo salimos a frotar Pero yo me puse Pues a correr intenso A velocidad máximo Ay madre mía Y me está pasando factura Pero Ahí voy A mi ritmo Por eso le digo A su ritmo A su ritmo Vamos arriba Últimas Yo quiero que le dejas tu ritmo No te compares con el de al lado ¿Sí? Yo sé que hay gente más fuerte que yo Y yo los felicito Yo lo hago por mi cuerpo Por mi salud Vamos con las últimas Da lo mejor Es para ti ¿Listo? Con todas Tres Dos Voy con las de diez Y uno ¡Jabe! Deme chance Voy aquí llego Ahora sí Giro lado Uno De lado a lado Dos Tres Cuatro Abajo Cinco Seis Siete Que tú mueves Ocho Nueve Vamos Vamos Vétele Diez Tres Tres más Tres Dos Madre mía Dos Dos Y uno Vamos con el eje Metros Solo que Queda todo el ejercicio Yo sé que tú puedes Ven y yo le cambio la música Porque es que ya Estamos muy suave Vamos con el eje Metros Pues sí Corrí el fin de semana Yo amo correr ¿Sí? Creo que ahí Corriendo fue que descubrí Que amaba tanto Pasar el ejercicio El deporte La actividad física Me gusta entrenar Madre mía Pero Tenía tiempo sin correr El intenso Vamos Pero aquí le doy Quiero que lo termine ¿Visto? Vamos Vamos a darle Una cosita por aquí Me fui Tres Dos Uno Soma Uno Eso Dos Tres Cuatro Cinco Seis Controlado Siete Controlado Vamos Ocho Contraigo Nueve Diez Cinco más Vamos Cinco Si tienes mucho Mucho peso Está bien Cuatro No pasa nada Lo dejo así Tres Dos Uno Ahora sí Rápido Explosivo Que quede Arriba Uno Dos Y la salgo Y atrás Tres Cuatro Contraigo Aprieto Cinco Seis Vale ¿Cuánto da? Siete Eso Ocho Nueve Diez Madre mía Cinco Cuatro Tres Tres Uno Con una pierna Listo Tres Dos Uno Sube Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seguen Aprieto Siete Ocho Nueve Tres Diez Diez Y con más Cinco Cuatro Escuentro Tres Dos Uno Cambio de pierna Y son las últimas Más Eso Uno Arriba Dos Tres Madre mía Cuatro Sube Cinco Arriba Seis Siete Ocho Nueve Diez Cinco Cuatro Tres Dos Dos Y uno Eso Madre mía Quédese aquí Agarra el tapete Vamos con un reto de una vez Te reto Aunque yo sé que ya este video lo grabé Se le había olvidado Lo grabé Pero yo aquí estoy El espíritu Que en corazón En mente El alma Te reto Agarre su tapete De una vez Vamos 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 Agarra Madre mía Me toca cuadrar aquí Porque en el teléfono Sube diferente Voy con elevación de peli Si usted lo hizo en el tapete Pues no pasa nada Agarra el pelito Igualito lo hace Voy a agarrar mi peso Para que queme un poquito más Elevación de peli Hasta que queme Si Que queme el glúteo Si Adelante Voy a queme el glúteo O sea que se va a queme un glúteo No Va a estimularlo De una forma De quemación Va a quemar bastante Si Se va a queme un glúteo Mucho más glúteo En el glúteo Tres Dos Uno Arriba Sube Solamente va a subir y bajar Subir y bajar Subir y bajar Eso Abri Aprieto Aprieto fuerte Vamos A tu ritmo No te aguantes Listo Suelo Suelo Vamos que tú puedes Ay, ay, ay Arriba Arriba Mantenga tu ritmo Eso es Ay Madre mía Si ya no aguantas el peso Lo sueltas Listo Pero no va Mantén Aprieto Contraído Taca tu ritmo Que tú puedes Vamos, vamos Vétene, vétene Avántalo No te olvides Recónico Bajo, repite Yo soy mi propio reto Yo soy mi propio reto Vamos, tú puedes Aprieto ese glúteo No descanses No descanses Váñate el tapete Sube, sube, sube 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 Ay, no te olvides Vamos Otro poquito Otro poquito Ya casi Ya casi Arriba Cuando le den ahora Nos vamos a quedar Cortitos Si, sin bajar Tanto Sino cortitos Arriba Pero hay Vétene Ya va A ver Listo Diez Nueve Tacho Siete Seis Cinco Cuatro Uno Tres Tres Uno Cortito arriba Ahora Cortito No peguen el tapete Sube 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 Tres Nueve Tres Nueve Y ¡Eso! ¡Pinálida! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay! ¡Dilo conmigo! ¡Que sí se pudo! ¡Que se logró! ¡Ay, mía! A ver, ¿cómo quedaron? ¿Qué van a largar? Este ejercicio debe ser conexión mente músculo. Si usted está ahí, ¡Ay, madre mía, no me sale! Si usted está ahí moviendo y apretándome mucho, pero está pensando en que dejó la llave abierta, en que no descongeló el pollo, en que el trabajo no va a sentir nada. Yo hice conexión mente músculo y quema. Vamos a estirar martes. ¡Derrotado! ¡Eso! Vamos a estirar en el tapete, ¿le parece? Pero antes voy a tomar un poquito de agua. Un traguito. Un traguito. ¡Madre mía! ¡Excelente! Vamos, rodilla al pecho. Manténlo ahí. ¡Eso es! Rodilla al pecho, manténlo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuérdame! ¡Cámbialo! Sé que esto tiene más intensa que otra. Hay una que yo cargo el peso extra que es mi vertu, que es la barra que está allá atrás. ¡Madre mía! Pero hoy, con esta que cargué, fue suficiente. Créame, que hay días más intensos que otros. y comenzar la semana es más fuerte. Pero hoy le digo con todas. Arriba. Cambio de pierna. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! Voy a cruzar aquí. Topo, punta, pie. ¡Oh, está donde mi flexibilidad me lo cuento. A mí me falta más flexibilidad, no creo. Redondeo mi espalda pero los forzos son las lumbares. Cambio. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! Voy boca abajo. ¡Oh! Ahora arriba. Relajo acá para mis cuáles. ¡Ah! Abajo. Ahora arriba. Suelto. Relajo zona lumbar. ¡Eso es! Ahora sí, inhalo, exhalo Voy arriba y hemos plenillado Madre mía Arriba, arriba, arriba Inhalo y exhalo, señores Eso Inhalo y exhalo Inhalo, exhalo Inhalo, exhalo Inhalo grande, grande Grande, 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 grande Lo suelto Sacudo Sacudo, 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 sacudo Eso es Alana Martes Derrotado Cuéntame que les pareció la rutina Como les dije, para algunos de repente intensa Para algunos más suave Yo hoy comencé con poco peso Que es la primera rutina de piernas y glúteos Y a pesar de que metí un peso suave Me costó Pero bueno, dimos lo mejor Que es lo importante Cada quien va a su ritmo Hay semanas más intensas Hay semanas más fuertes Hay semanas que Que nos cuesta Un poquito más Y necesitamos un empujoncito Pero aquí estamos Para motivarte Para guiarte Recuerda que este video Fue grabado Ya fue grabado Yo Si usted está viéndome hoy Ahorita En este momento Voy camino a Armenia Salió un proyecto De repente Y nos tocó Organizar todo Pero aquí estoy Igual Con usted Les grabé la rutina Lo sentí conmigo Gracias por acompañarme Dígame si me sintió allí Conmigo Dígame si lo motive Y bueno Nos vemos A las 6 pm Yo soy Mi propio reto No le quito más tiempo Duramos 45 minutos La rutina Fue un poquito más corta Pero recuerden Que las estoy grabando antes Y de aquí Voy a grabar otra Choque virtual Eso Venezuela Perú Colombia México Argentina Y todos los que me siguen Un abrazo virtual No le quito más corta